Hay una cosa que se me quedó en el tintero y que yo creo que en esto estamos de acuerdo con la gente que votó por Jadwe. No hay que ser hipócrita, ni cínico, ni mentiroso, o por lo menos tiene que decir lo que cree, porque de saberlo no lo sé. Pero, para mí es evidente que a Jadwe lo mató la prensa. La prensa que lo tenía blindado en un principio, lo mató. O sea, Boris ganó esta carrera, por lo menos en parte, porque la prensa le hizo la cama a Daniel Jadwe. Y empezó a hacerle las preguntas que nunca le había hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jadwe, parte de la alianza con Boris, porque acuérdense, perdón, yo soy muy disperso, pero tengo que comentarlo. Este tipo de quilapayún habla de las lacras y su candidato es aliado férreo con las lacras. Habla de que los comunistas, es cierto, se sale del Partido Comunista, que son unas lacras. Toda esta gente autoritaria, que bueno, es parte del comunismo, y le dice lacra y vota por un gallo que es aliado de las lacras, que va a gobernar con las lacras. O sea, ya, perdón, pero bueno, volvamos. Entonces, volvamos al punto, sí que soy disperso. A Jadwe lo mató la prensa. Lo mató la prensa, y eso está clarísimo. El tipo, cuando servía para la agenda que la prensa está moviendo, que es la agenda más o menos de la ONU, ¿ya? Una agenda de izquierda. Bueno, para la gente de izquierda no es verdadera izquierda, nunca es verdadera izquierda, pero... Interesado en globalismo, en abrir los bordes, en meter mucha inmigración, en meter ideología de género, en meter feminismo, todas esas cosas interseccionales, ¿no? Indigenismo, etcétera, ¿ya? Colectivismo y todos estos grupos que ganan poder, la constitución y todo el tema, ¿ya? Jadwe era muy funcional a eso, y sigue siéndolo, en gran parte, sigue aliado de Boris, ¿bien? Pero, ¿qué ocurre? Y la prensa lo estaba potenciando, ya recordemos la cara de Matamala, ya el famoso meme que mira, ojalá que tu novia te mire como Matamala mira a Jadwe, ¿bien? La prensa lo trataba con algodones, el tipo incluso se enojaba, ya, lo dejaban ahí nomás, no seguían. En cambio, cuando el tipo dice que va a controlar la prensa, ¡ah, ah, ah, ah! Te metiste con la que tiene el poder realmente acá, ¿bien? Y los periodistas empezaron a ponerse choros, a ponerse hostiles, a hacerle preguntas de comunismo, 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 ¿bien? Y el tema autoritario es más complicado, ¿ya? Y el tipo ahí quedó, o sea, ahí demostró Jadwe lo que realmente, cómo hubiese sido si de un principio lo hubieran presionado un poquito, ¿bien? Claro, le pregunté de comunismo, lo maté, ¿pon? Bueno, entonces estaban como invisibilizando lo comunista que es el candidato del Partido Comunista. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Chile la prensa tiene demasiado poder, tiene demasiada credibilidad que no merece, y los periodistas son activistas políticos. Lo que dice Mónica Rincón, periodistas con opinión, ¿ya? Periodistas con opinión. Son activistas políticos. Activistas políticos muy cerrados, y que promueven agenda política, y que todos siguen más o menos el progresismo de izquierda. Y eso es lo que domina el periodismo. Y yo creo que eso viene desde las universidades, así como tienen tomado toda o gran parte de las carreras de Humanidad y Ciencias Sociales. Y es más complejo que eso, ¿ya? Pero es parte del problema, viene desde las mallas hasta ahí en adelante, hasta las universidades, que no se puede discutir abiertamente, hasta, bueno, también una cosa de ir tomando espacio de poder mediante victimizaciones y discursos ahí, bueno, etcétera. O sea, se van, como a Bernardo también, gente que sigue la misma ideología, ya, y se van censurando ciertas voces. ¿Qué ocurre entonces? Que en Chile hay demasiado al poder del periodismo, puede literalmente levantar candidato y votarte candidato. Y en este momento tiene levantado a Sichel y a Boric, y va a tener levantada probablemente a Yerna Prost. ¿Bien? Entonces esas son las alternativas del establishment, digámoslo así, que no va por nosotros, sino que por esa ideología que es mala para este país, de mi punto de vista, Sichel quizá no lo va a potenciar tan fuerte, tan evidentemente, pero de una u otra manera va a empujar lo mismo, o por lo menos lo que consideren fundamental los que los manejan en estos callos, ya, porque por algo el exministro de Piñera ahora es el Lolo independiente nuevo, ya, y Boric que tiene mil años, es el Lolo independiente nuevo también. O sea, el Lolo progresista nuevo, amplio y diverso, y respetuoso a los derechos humanos, bla, 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 ya. Entonces, Y Boric probablemente será la mujer, la mujer, la mujer. ¿Bien? Entonces, yo no quiero que salga a esta gente, y la única forma de que salga alguien que no sea parte de esto, es que este, que la gente le quite la credibilidad a la prensa, o sea, que la prensa tenga la credibilidad que merece, que es poca. ¿Bien? O que sea muy crítico de la prensa. Porque si seguimos con la prensa con tanto poder, literalmente va a subir a los que quiera subir, y va a bajar a los que quiera bajar. Fíjense, el caso del París, ni siquiera se ha presentado oficialmente, porque es parte de su estrategia, ¿ya? Y al tipo ya le están dando como caja, dándole reportaje, y las periodistas ahí pesadas, ¿no? Diciendo, nosotros vamos a seguir investigándolo, ¿eh? ¿Cachai? Ni siquiera se ha presentado. ¿Bien? Entonces, para entender que París no es parte de las opciones que te va a dar el sistema. Por lo tanto, lo apoyo. Al tiro. Entonces, primero, guerra contra la prensa, ¿ya? Fake news. Mentiroso. ¿Ya? Aquí no pasa lo que pasa en Estados Unidos, que los cabellos de CNN están reportando, le dicen, mentiroso, fake news. No hay un proyecto Veritas, que lo denuncie, que busque soplones, ¿ya? Que les pague a gente por, que cuente la firma, qué es lo que pasa dentro, por ejemplo, de las cadenas de televisión, cómo lo adoctrinan, cómo les meten la cierta, la misma agenda progresista, etcétera. ¿Bien? Si no le hacemos desprestigio a la prensa, o el prestigio que merecen, que es un activismo político, activismo político, no va a salir otro candidato. Eso es lo primero. Y a Jadwe se lo cagaron. No me agrada Jadwe, no es mi candidato, pero tengo que ser honesto, decir que yo, por lo menos, tengo clarito que lo cagó la prensa. La prensa lo bajó. La prensa lo subió, y luego lo bajó, lo mató. Y eso te da, es un antecedente, ya puede volver a pasar. Y lo otro que pasa, otro tema que es distinto, es que, eh, Sitchell y Boric tienen algo, las cosas que lo pueden cagar son cosas opuestas, porque a Sitchell lo caga lo que trata de ocultar, y Boric lo que trata de potenciar. A mi juicio. ¿A qué me refiero? Que Sitchell es el exministro de Piñera, pero él trata de partir, que independiente, que, etcétera, etcétera. Entonces creo que algo muy, muy nocivo para Sitchell sería que todos hablaran de él como el ministro, ¿bien? Que cuando alguien diga, el ministro, el candidato ministro, el ministro, el ministro de Piñera, el ministro, el ministro, ya uno sepa que está hablando de Sitchell. Eso es un bombazo en su contra, porque le quita esa mentira que está tratando de propagar, y que los medios están tratando de meter, ¿bien? Entonces si algún candidato presidencial en un debate, etcétera, le dijera, bueno, el ministro, quiero interpelar al ministro, al ministro, al ministro, buenas tardes, saludos a todos, y al ministro, ¡uy! ¡pum! Golpe al hígado. En el caso de Boric, es lo contrario, es lo que él trata de fomentar. Él siempre dice, soy un feminista, 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 hay que doblarlo. El aliado, el aliade, el aliade, el aliade, el candidato, el aliade, el aliade feminista, el aliade, ¿bien? La gente cree, ¿ya? Y eso es muy pillo, muy hábil, ocupan palabras muy bonitas, ¿ya? Pero la gente cree que esto del Estado plurinacional, en general, significa que van a valorar a los mapuches, que lo van a poner, no sé, más destacado en los currículos de la escuela, o que van a, no sé, hablar más de la historia de ellos, ¿ya? ¿Creen que es una cosa así? ¿En serio? ¿Ya? ¿No entienden que, literalmente, que en este territorio van a haber varias naciones? Y una de esos, de esos, o colectivos, digámoslo así, y uno de esos son los chilenos, ¿ya? ¿Ya? ¿Seríamos los opresores en esta cuestión? ¿Ustedes creen que nos van a poner en igualdad de condiciones todas las comunidades al mismo nivel, o nos van a poner más atrás, o al final de la fila? O sea, fíjense en el feminismo, es como, sí, vamos por la igualdad, pero los hombres al final de la fila, ¿ok? Porque son los opresores, ¿ya? Sí, la igualdad, pero los blancos al final de la fila, yo no soy blanco, ¿ya? Es la igualdad, sí, pero los chilenos al final de la fila, ¿ya? Entonces, la igualdad es de pura boca nomás, es puro toyo, ¿ya? Chiva, ¿sí? Es varias comunidades en un territorio, y ese territorio, y la comunidad chilena, tiene que estar al final, porque supuestamente tienen como una ventaja sistémica, que son estas conspiraciones que inventan el progresismo, ¿bien? Entonces la gente tiene como que tomar conciencia de eso. Entonces, lo que propongo, para cerrar el tema, es que, Sichel es el ministro, y Boric es el aliade, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo apuesto, no sé si voy a ganar en esta apuesta o no, pero que de aquí a que lleguemos, a las presidenciales, la gente va a tener más conciencia, de lo que pasó con Tere Marinovich y los constituyentes, ¿ya? Que por criticar a alguien, que dice ser de ascendencia indígena, o sea, esa persona no se puede criticar, ¿ya? Deberían censurar a Marinovich por hacer esa crítica, ¿ya? O sea, creamos privilegio, privilegiado, con discursos victimistas, ¿sí? Entonces, entender que el aliade significa un gallo que apoya una ideología, que dice que el hombre es el opresor, y que debiera ir al final de la fila, que el chileno es el opresor, y que el chileno tiene que ir al final de la fila, ¿ya? Y que crea estos colectivos de abusadores victimistas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso le va a explotar en la cara a Boris, porque en todo lo demás el tipo se muestra neutral, neutral, pero cuando habla de feminismo, y de este tipo de cosas, el tipo se pone la camiseta, y hay que duplicarle eso, hay que decirle, sí, sí, aliade, aliade, ese eres tú. Entonces, el candidato ministro, y el candidato aliade. Esa es mi propuesta, creo yo, para hacerle mucho daño a esta gente. Un abrazo. Sándihas. Cha-chan, cha-chan.